Nosotros somos Stone Cooker y nos dedicamos al diseño, distribución y fabricación de mesas eléctricas para exterior. Son eléctricas, bueno, tienen unas bases de calor en el centro, donde puedes colocar piedra volcánica y cocinar y comer al mismo tiempo. El objetivo inicial que tuvimos en Stone Cooker era solucionar los problemas que se originaban en las terrazas, áticos, comunidades de vecinos, con el tema de los humos, con la práctica de las barbacoas, y diseñamos este producto que al mismo tiempo conseguimos generar una interactuación en los eventos gastronómicos y siendo la piedra volcánica la forma más sana de comer en este mundo. También, como valor añadido, tenemos a Ikerna Garden, que es especialista en jardines y terrazas, y nos distribuye aquí en Navarra.